...seguimos en este stand del Gobierno de Extremadura... ...en este Futur 2013 33 edición... ...y lo primero que me queda es presentarle a nuestro siguiente invitado... ...que es Diego Curto de DIVA... ...¿qué es DIVA? DIVA es la Asociación para el Desarrollo Integral del Valle del Ambrós... ...estamos en el norte de Cáceres... ...y gestionamos un programa de desarrollo... ...entre las actividades que ponemos en marcha... ...muchas son de índole turística y por eso estamos aquí. ¿Cuáles son exactamente ese tipo de actividades... ...que generan ese desarrollo de la Comarquía? Bueno, por una parte las infraestructuras turísticas... ...hemos hecho un esfuerzo muy importante en los últimos años... ...por tener una red de alojamiento... ...con un nivel de calidad muy alto... ...y luego dotarla de contenido, atraer a los clientes... ...poniendo en marcha el Otoño Mágico en el Valle del Ambrós... ...que fue declarada en 2013 Cienta de Interés Turístico Regional de Extremadura... ...y que este año tendrá su edición número 15... ...y en este sitio vamos a presentar la nueva página web de la comarca... ...que hemos puesto en marcha, visitambrós.com... ...que bueno, es una página muy moderna, muy funcional... ...muy intuitiva, muy sencilla para los establecimientos... ...bilingües, también en inglés, con novedades como un tour virtual... ...por todas las localidades en 360 grados... ...en fin, pensamos que una tarjeta de presentación magnífica... ...de nuestra comarca del Valle del Ambrós... ...una comarca eminentemente turística... ...y que va a ayudar a que siga viniendo ese turismo de interior... ...y a intentar capear un poquito mejor la crisis. Estamos hablando de que... ...Titur es uno de los exponentes importantes del sector turístico... ...¿cuáles son las expectativas que trae Diva a la feria? ...pues las expectativas que traemos es aprender... ...todos los años siempre nos llevamos alguna idea nueva... ...y bueno, de alguna manera es el benchmarking... ...saber cómo se están moviendo otros territorios parecidos... ...y coger ideas para no quedarse atrás... ...y por otra parte, pues intentar dejarnos ver... ...en este gran escaparate que es Fitur... ...dentro de la modestia de nuestras capacidades... ...pero sobre todo a través de los medios... ...en los canales en los que podemos entrar... ...que es básicamente Internet... ...por eso hemos hecho un esfuerzo importante este año... ...remodelando y lanzando esta nueva página web... ...en la que tenemos muchas esperanzas puestas. Bueno, pues por mi parte solo me queda agradecerle... ...la presencia a nuestros micrófonos... ...y desearle una buena feria... ...y mucho éxito para ese... ...vaya de la Ambrojo. Muchísimas gracias. Seguimos navegando en Extremadura.com. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!